Como hemos visto en el capítulo anterior, después de 70 años de estancia en Aviñón, el Papa regresa a Roma. Vuelve a una ciudad ciertamente deshecha, a una ciudad que ha sufrido situaciones verdaderamente difíciles, al igual que el resto de Europa. La peste negra, entre 1347 y 1350, causa estragos en el continente. Un tercio de la población muere, desaparece en solo tres años. La población de Italia disminuye hasta un 50%. El pueblo de Roma, cuando ve que regresa Gregorio XI, ve renacer la esperanza. Pero Gregorio XI muere poco después, en 1378. Los cardenales que se reúnen en el conclave son 16, de los cuales 11 son franceses. Al pie de las ventanas del palacio, donde se reúnen los cardenales, el pueblo de Roma grita, «Lo queremos romano, o por lo menos italiano». Y el mismo pueblo de Roma rompe las verjas del conclave. Ya había sido elegido el arzobispo de Bari, Bartolomé Primiano, que había escogido el nombre de Urbano VI. Y el pueblo quiere saber rápidamente quién es el nuevo Papa. En el alboroto que sigue, los cardenales, quizá por miedo, señalan al anciano cardenal Tibaldeschi, dejándolo solo. Sin embargo, no se tarda mucho en saber que el verdadero elegido era Urbano VI. Los cardenales asustados que huyen de la furia del pueblo romano son 13. Llegan a Anañi, donde se reúnen. Es el 9 de agosto de 1378. En esta reunión se redacta un documento amenazador que declara nula la elección de Urbano VI. En Fondi, pequeña ciudad cercana a Nápoles, es elegido el 20 de septiembre de 1378 un nuevo Papa. Es el cardenal Roberto de Ginebra, que toma el nombre de Clemente VII. Y que nada más ser elegido, se pone al frente de un pequeño ejército y trata de tomar por la fuerza la ciudad de Roma. No lo consigue y se refugia en Avenida. Nos encontramos ante una situación anómala con dos papas. Uno que reside en Roma y otro que tiene su sede en Avignon. No es ciertamente la primera vez que nos encontramos en la historia de la Iglesia con un papa y antipapas. Pero esta situación es bastante diferente porque el mismo colegio cardenalicio que había elegido válidamente a Urbano VI, no lo reconoce como papa auténtico y elige otro, Clemente VII. Claramente, es una situación muy delicada. Un momento complejo y confuso para la Iglesia porque si el Papa de Avignon nombraba abades y obispos para un lugar, el Papa de Roma elegía abades y obispos para el mismo sitio. Así nos topamos con dos obispos para la misma diócesis, dos abades para un mismo monasterio, dos papas, dos obediencias y una cristiandad que poco después se dimine. En Roma, cuando fallece Urbano VI, los 14 cardenales romanos eligen a Bonifacio IX. Es el año 1389. Bonifacio IX es un papa más diplomático que su predecesor, pero no consigue arreglar la situación creada con Avignon. El cisma se prolongará todavía con los papas Inocencio VII y Gregorio XII, sus sucesores. Estamos en Pisa. Aquí, desesperados por la situación del cisma, se reúne un concilio para intentar resolver el problema. No podía haber ido peor. Del concilio de Pisa, en 1409, sale elegido un tercer papa que toma el nombre de Alejandro V. La cristiandad tiene ahora tres papas. Uno en Avignon, al que obedece España. Otro en Roma, al que obedece Italia. Y otro en Pisa, al que obedece Francia. Era necesario otro concilio para dirimir esta delicada situación. Lo intentó el concilio de Constanza, convocado por Gregorio XII, el papa romano. Y efectivamente, el 11 de noviembre de 1417, el concilio elige como único papa a Martín V. La iglesia ha reencontrado la unidad. El cisma ha concluido y en la sede de Pedro se sienta un único papa. Es verdad que ha habido muchas dificultades y se ha hecho evidente la debilidad. Pero ahora la iglesia ha reencontrado su vigor. Ha vuelto a encontrar un único pastor al que seguir. Y bajo la guía de este pastor, la iglesia entra en el periodo que la historiografía denomina como humanismo. Mientras aquí los conflictos se resolvían, en la otra orilla del Adriático, el Antiguo Imperio Bizantino se veía reducido a un pequeño territorio alrededor de Constantinopla. En el año 1456, las tropas del ejército búlgaro han llegado a Grecia y Belgrado. El papa Calixto III envía a Hungría a un predicador franciscano, Juan de Capistrano, predicador, que reúne a 20.000 cruceros. Los turcos se detienen. La presión musulmana en los Balcanes provoca que en 1438 sea enviado el papa Eugenio IV a Ferrara para intentar la reconciliación con la iglesia de Oriente. Finalmente, en 1439, en Florencia, donde se había trasladado el concilio invitado por Cosimo de Médicis, se firma en la Catedral de Florencia el decreto en griego y latín que declara la reunificación entre Oriente y Occidente. Pero a la hora de la verdad, por desgracia, este decreto nunca fue tenido en consideración. En 1453, Mahoma expugna a Vicencio, defendida heroicamente por el último emperador de Oriente, Constantino X y el genovés Justiniano. Las consecuencias son evidentes aún en nuestros días. Por un lado, está la iglesia de Oriente, rodeada por el Islam. Por otra parte, Occidente, que debe enfrentarse directamente con las naves y ejércitos islámicos que han logrado una notable superioridad militar. Bizancio se sentía heredera de la antigua Roma. Pero nunca habría imaginado que se encontraría con la presión y la fuerza militar de un ejército que profesaba una fe en otro dios. Los monjes orientales emigran hacia el norte, hacia la Gran Rusia, rechazando el acuerdo alcanzado con la iglesia de Roma en 1439. Y precisamente aquí, en Rusia, en Moscú, los monjes radicalizan cada vez más su oposición a Roma. Muchos de los que habían llegado a Italia huyendo llevan consigo libros y manuscritos de las culturas griega y latina, lo que redunda en beneficio del saber de la cultura contemporánea. Las grandes ciudades de Europa, desde Cracovia hasta Ávila, desde Venecia hasta Florencia, experimentan un fuerte desarrollo en este periodo. Muchas ciudades se convierten en ciudades-estado y expanden su comercio hasta las Indias. Ciudades-estado como Florencia, con arquitectos como Filippo Brunelleschi, el cual proyecta y construye la cúpula de su catedral. Toda Florencia es un hervidero de creatividad y actividad. En esta ciudad, regida por los Médicis, Marsilio Ficino funda la Academia Platónica, que tendrá en pico de la mirándola a su principal exponente. El acontecimiento cultural que supone la Academia Platónica Florentina y todo lo relacionado con ella, ha sido objeto de malas interpretaciones y prejuicios por parte de corrientes historiográficas e ideológicas de órdenes. Además de ser víctima de un encasillamiento que la historiografía más cuidadosa ha desmentido, es una forma novedosa de acercamiento cultural con la apertura a la cultura griega y la caída de las distancias de los mundos griego y latino. El Renacimiento y, sobre todo en el siglo XV, el Humanismo, no son una revolución ideológica respecto a la cristiandad medieval, son un desarrollo de la misma. Platón y el platonismo, así como el florecer de las artes y el neoclasicismo, han de interpretarse como episodios de la cultura cristiana. Igual que el siglo XIV, también es la época de Giotto. Por sugerencia de pico de la mirándola, fundador de la Academia Platónica, Lorenzo de Medici invita a Jerónimo Sabonarola a Florencia. Aquí comenzará una serie de predicaciones sobre el Apocalipsis. Desde su púlpito en la catedral, Jerónimo fustiga a poderosos y corruptos y llama a todos a vivir el Evangelio en su plenitud. Los acontecimientos se precipitan. En el año 1494 se presenta a las puertas de Florencia Carlos VIII, rey de Francia. La intervención de Sabonarola será decisiva para que la ciudad no sea saqueada. El prestigio de Sabonarola crece y se convierte en un peligro para quienes veían en él una forma rigurosa de la iglesia. Se le ofrece el capelo cardenalicio. Sabonarola lo rechaza invocando para sí mismo el martirio último, la muerte. En la cárcel queda inconcluso su último texto. En ti, señor, he esperado. El 23 de mayo de 1498, en la plaza de la Señoría, en Florencia, se ejecuta la sentencia del Tribunal de la Inquisición. Jerónimo y dos de sus hermanos de comunidad son ahorcados y quemados. El Arno custodia sus cenizas. En primer lugar, la historia de la Inquisición. Aparece a finales del siglo XII ante la aparición de herejías muy concretas que tenían repercusiones civiles y sociales devastadoras. Estos herejes no eran personas tranquilas ni pacíficas. Asolaban los monasterios, robaban en las iglesias, sustraían el Santísimo Sacramento del Sagrario. En el año 1232, el Papa Gregorio IX crea la Inquisición monástica y encarga a dominicos y franciscanos que recorran el mundo con plenos poderes para desenmascarar y combatir a los herejes. Hay que recordar un hecho doloroso en lo que se refiere a la historia de la Inquisición. En 1252, el Papa Inocencio IV, genovés, nacido sin Ibaldo Fieschi, admite en la bula ad extirpanda la legitimidad de la tortura en los juicios contra herejes. Este es, evidentemente, un hecho triste que mancha la historia y el pensamiento de la cristiandad del primer milenio. Pero el Tribunal de la Inquisición ha sido el tribunal más leve de la historia, ya que bastaba reconocerse culpable para ser absuelto. En ningún otro tribunal de nuestro mundo basta declararse reo para ser absuelto. hasta el punto que los mismos templarios que tuvieron que vérselas con tribunales civiles habrían preferido pasar por el Tribunal de la Inquisición porque el Tribunal Inquisitorial si hubieran admitido las culpas les habría absuelto y no les habría condenado a la pena capital. Es el año 1471. El Papa es VI IV y el 1 de noviembre de 1478, a petición de los Reyes Católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, crea la Inquisición española. Nombra Gran Inquisidor a Tomás de Torquemada. El matrimonio entre Isabel y Fernando ha acelerado el proceso de unificación de España. En 1492, los Reyes Católicos vencen en Granada a los últimos gobernantes musulmanes de la península. En manos de los monarcas, el Tribunal de la Inquisición se convierte en un instrumento de represión para convertir a la fuerza incluso a la comunidad judía, que se ve obligada a huir a Flandes. Inocencio VIII no se opone a este empleo seglar y violento de la Inquisición. Al contrario, concede el título de Majestades Católicas a los Reyes de España y anima a la Inquisición alemana para que persiga a cualquier mujer sospechosa de brujería. Como contraste, dejó Roma en la más absoluta anarquía. Desgraciadamente, a Inocencio VIII le sucede Rodrigo de Borja, que toma el nombre de Alejandro VI. Es el año 1492, el año en que Cristóbal Colón, con tres carabelas españolas, alcanza las costas de Mérida. Rodrigo Borgia, a Alejandro VI, se aprovecha de su poder y a él se debe la condena de Sabonarola. Muere de manera imprevista, quizá envenenado. Le sucede Pío III Piccolomini durante pocos días y a este, Julio II, el cual, a pesar de ser más soldado que Papa, sentó las bases para que sus sucesores pudieran volver a guiar a la Iglesia como auténticos sucesores de peces. En esta última parte del capítulo, nos encontramos con situaciones muy poco edificantes. Hechos que hablan de corrupción y simonía. Pero la Iglesia está viva, sigue viva en muchos. Y entre ellos podemos citar a Jerónimo Sabonarola, que no se calla y denuncia la traición al Evangelio. O también, un poco antes, Bernardino de Siena, franciscano que, para vivir íntegramente su pobreza, renuncia al Episcopado. Para poder predicar, sobre todo, el amor a Cristo a través de la Virgen María, de quien era sincero, devoto. Funda escuelas de teología y a él debemos los primeros principios de ética y moral social. Y cómo olvidar a Nicolás de Cusa, astrónomo, filósofo, teólogo, llamado a Roma por el gran Papa Pío II para reformar la Curia. El Papa que tuvo la valentía de escribir a Mohamed II una carta para que se convirtiese y que ya imaginaba una Europa cristiana y unida. Un siglo de grandes contradicciones, pero también de fermento e innovaciones. Como el invento genial de Bernardino de Feltre, que, para combatir la usura, crea los montes de piedad. Así, los artesanos y comerciantes puedan disponer de préstamos, pero con un bajo interés. Hay que recordar también, sin duda, la gran figura de Erasmo de Rotterdam, humanista, filósofo, que se convierte en ejemplo de la síntesis entre la cultura clásica y el cristianismo. Su obra más famosa es El Elogio de la locura. Y para terminar este capítulo, tenemos que hablar también de libros. En 1449, en Maguncia, Johann Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles. Estamos entrando en el siglo XVI. Lutero está viajando a Roma y Miguel Ángel está a punto de firmar el contrato para pintar la Capilla Sixtina.